Una Cheyenne 90 se ve por el boulevard Bajita se ve pasar Una treinta y ocho carga Por si se quieren pasar Tus ajudas en el pecho siempre me miran usar Es el que a mí me cuida Por donde quiera irme andar Me protege de envidias Un tequila de los finos son los que me ven tomar Me gusta bien gastar Lujo, ropa de marca De eso me irán usar Y vámonos con todos los poderes Compa Junior H Y que siga la mata Recordos tengo grabados en Jalisco, Bantallé De valor yo me agarré No había casi pa' comer Ahora ya me superé Soy etal y muchos amigos ya me han de conocer Aventaba más poderes No me gusta esconderme No soy de sus corrientes Chicagorradico muchas veces ya me he rifado En un camarón paseando A veces estoy apostando Me divierto por un rato Saludos pa' la familia Saben que cuentan conmigo Aquí estoy Nunca les fallo Olvido a mi primo tronco Hasta el cielo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Música Este gallardo hace que me ponga a pensar Disculpa mija, esta noche no voy a estar Música Un calón más y el gallardo se empieza a terminar Con permiso me tengo que pasar a retirar Mira que linda estás, eso no se te va a quitar Me duele verte y saber que eres de alguien más Un beso y la mejilla, Dios te va a cuidar Yo estaré bien, no te preocupes, nada pasará Me voy pero recuerda la que ya ves Pero el hubiera ya no existe y no sé por qué Te acordarás de mí cuando ya estés con él Yo seguiré preguntándome de atrás ya por qué Y ahí está, chiquitita Puro yúnyo da, chiquitita Música Eso ya se esconde, la noche pronto llegará La luna solo sabe de esta realidad El frío duele en los huesos para que voy a negar Tú eras mi manto entero y ya no tengo nada Mira que linda estás, tu cara no se va a olvidar Así como tu corazón a mí me va a extrañar Que fui dueño de ti, tú también fue de mí Voy a correr de este planeta muy lejos de aquí Me voy pero recuerda la que ya ves Pero el hubiera ya no existe y no sé por qué Te acordarás de mí cuando estés ya con él Solo recuerda el día que te conocí un jueves Sí, 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 sí Y yo de mí me voy por el día que teận Yo creo que la voz de mí Lo que debería de estar así Y yo creo que la voz de mí Y yo creo que la voz de ti Y yo creo que la voz de mi Música Tengo motivos y los traigo aquí conmigo No le presumo, solo digo lo que vivo Conforme en mi humildad y piensan humillar Los escucho hablar y luego saludar El pez se muere por mover tanto la boca Y eso le pasa a la gente envidiosa Piensan que el mundo gira a su alrededor Un cobarde murió, nadie lo recordó Cuidate mucho cuando llegues a la cima Sigue luchando pa' quedarte ahí arriba Que fácil es tener amigos ahora donde estoy Cuando no tenía nada, nadie me ayudó Que le va a hacer tres Que siga la mata a mi viejo Puro yo yo, Nacho Vive tu vida y aprecia lo que tienes Enfócate tú sabes lo que te mereces Quieren compararse con lo que ahora soy No estás en mis zapatos, no sabes ni quién soy Conocen solo lo poco que les expongo Altas y bajas, esta les sucede a todos No tropiezo dos veces en el mismo error Voy formando un camino que nadie recorrió Tal vez aprendan un poco de mis consejos Vive feliz porque tú tienes el derecho Tú decides quién eres y a dónde vas No sueltes el volante y no mires pa' atrás No sueltes el volante y no mires pa' atrás No sueltes el volante y no mires pa' atrás Tengo delicca la noche Mejor que te acostacones Quiero senterte cerca de mi Sé que todos te miraban Las mujeres te envidiaban, pero al bailar eres muy feliz Bailando, bailándome así Bailando, bailándome así Entre lomo y entreloces, tu cuerpo muy bien reloce Quiero que esta noche seas pa' mí Nos mojamos de champaña, eres una niña mala Me gusta cuando te portas mal Bailando, bailándome así Bailando, bailándome así Hay que subir a las nubes Yo me bajo y tú te sobes, tu cintura me pone relax Miro los es en los coros, mami tú eres mi conjoro Tus labios son veneno mortal Bailando, bailándome así Bailando, bailándome así Cinco de lejos a la noche Mejor que tantos tacones Quiero sentirte cerca de mí Sé que todos te miraban Las mujeres te envidiaban Pero al bailar eres muy feliz Pero al bailar eres muy feliz Descubes, la noche ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Lo que ha pasado en esta vida Altas y bajas no hay faltar Mi vida en un cigarro vuela Al encenderlo te das cuenta Que hoy en día una promesa No te dura nada ni te espera Los amigos a mi no me sobran Pero más de uno sin estorbar Solo uno que otro ha sido bueno Firme con los firmes Soy sereno Que si suena Junior H Que siga la mata Los malos pasos en los que anduve Pues al principio le batallé Con respeto a mi familia Miren hasta donde ya llegué No olvido a los que me dieron su mano En mi mente activan los cargos Sé que mal de mí me van a hablar Sea por envidio criticar Yo no me espanto de nada de eso Hice mi camino y no hay tropiezo El humo blanco me relata Mente despejada Mente despejada siempre anda En nubes de humo yo me muevo Ya me vas a retirar Ay nos vemos Mente despejada Mente despejada Mente despejada Mente despejada Mente despejada Mente despejada ¿Dónde te encuentro si el reloj ya no avanza? Y aunque intento, pero te vuelvo a soñar Ay, ya se me siento que estás aquí en mi cama Me siento enfermo y no para de llorar Mi corazón ya se enfermó y no para Sin todo dolor, el color quema El corazón, mi corazón nunca vivió ¿Dónde nos vemos? Si ya no quieres hablar y aunque lo intento Me vuelves a ilusionar, dices no es cierto Que si un día iba a cambiar, baby, lo siento Pero esta vez nadie irá Mi corazón ya se enfermó y no para Haciendo dolor, el dolor quema El corazón, mi corazón nunca vivió Nunca vivió Caio 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 Lejos, lejos de la realidad y no quiero bajar Me dañase el corazón, de mi pecho apretado Las mujeres ya no aman, solo buscan la gana Prefiero andar marihuao y no bajarme el volado Sombras extrañas que me impiden que me vaya Frenanciotro, frenanciotro, que siga la mata ando bien Puro y llorecho Estoy atrapado, en un sueño, un sueño muy raro Tiempo atrapado, y pagando el precio no caro Me siento bien, porque estoy solo, solo sin nadie Ni un solo ser, que me diga que puedo y no hacer Que pase en diez años, igual a que voy a amanecer Seguiré flotando, mientras el mundo solo se muere Y no ando enamorado, mucho menos agüitao Prefiero andar bien guisado Las mujeres ya no aman, solo buscan la lana Prefiero andar bien guisado Con los gallos pa'l volado Sombras extrañas que me impiden que me vaya Los gallos pa'l volado Com los gallos pa'l volado Y una bolsita para dar el levantón Y un botecito que me quema con frío Tres, cuatro barbies bien preciosas pa' bailar El solecito a lo lejos veo pasar Me pasa mi compa un tabaco pa' un baisam El corazón siento me empieza a palpitar Llevaba tiempo sin eso experimentar No sé qué es eso, creo dicen mariposas Llevo un buen rato y no la dejo de mirar Labios hermosos, su rostro espectacular Me acerco y la neta no sé si saludar Pero no es malo, mejor me voy a aventar Qué hermosa niña, créanme que fue la verdad Toqué su hombro y al instante me miraba Su mano pega y me lleva junto a bailar Me tenía loco la forma de su mirar Y al paso en que ella se me pega y me pone a bailar Su cuerpo pegadito al mío me hace ya vibrar Tengo yo miedo y no me quiero enamorar Pero hoy es tarde y créanme que esto me gusta Pero hoy es tarde y créanme que esto me lleva a bailar Pero hoy es tarde y créanme que esto me lleva a bailar Dos, tres canciones y no para de bailar No me interesa mientras esté junto ya Tres, cuatro tragos y la fiesta mejora Nos conocimos mientras la rola suena Ya ni les cuento, ya sabéis lo que pasó Rodo en mi cama y justo cuando el sol salió Dormimos juntos, me tenía bien loco Y aquí termina la historia de este cuento Aquí sigo en el antro fumando un gallón Siempre observando por si es que me la topo Pasan los días y no la he vuelto a mirar A Dios le rezo pa' que la gaya llegara Cierro los ojos y me acuerdo de su carita Como bailaba sonreía y deseé mirar Luna dile tú que ya la puedes mirar Dile que vuelva y aquí la voy a esperar Música 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 Sé que la distancia no ayuda En el dolor que siento al día Música Que difícil es controlar este dolor Porque Dios me preguntó Cuando te veo Cuando yo estoy mal tú ya lo estás Sabes lo que siento y sin mirar Música Sé que tú sabes Sé que tú sabes cuando yo no estoy bien O cuando estoy mejor que bien Música Cuando estoy al cien Música No sé cómo el tiempo nos comió Música No estuve contigo Lo que debió Música Quiero quedarme contigo de que hasta el fin Música Y jamás soltarme el té Música Y beber feliz Música Viaje mil cuatro kilómetros pa' verte No será para siempre Un día volver a verte Música 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 Diego rato fuente de no verte Música Hay días grises que deseo verte Música Pero hay días que sé que todo está bien Que es cuestión solo de fe Música Pa' volverte a ver Música Música Con esto te dejo claro que Música En la vida solo habrá una mujer Música Que a mí me cuide por siempre de mi corazón Y esa solo serás tú Música Por siempre mi amor Música Viaje mil cuatro kilómetros pa' verte No será para siempre Un día volver a verte Música 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 Tiene sangre de Zacatecas, su padre y madre se lo vinieron a dar Tiene la sangre entre sus penas, es calientito si lo hacen enojar Allá por el frigüe, la Chevy va bramando, hoy andaba quemando Siempre viene al tiro, con corridos sonando, al Junior va sonando Un saludo al compa Harry viejo, que siga la masa andando como no Vuelga, sacudas en el pecho, es el devoto y el santito lo cuida Tiene, ya tiempo trabajando, y los gustitos se le gusta agarrar Roge, el motor alterado, en varias de sus trocas ya lo han visto andar Allá en los arrancones, me han visto celebrando, las trocas van sonando Y la Chevy, bien lista y caliente, aquí traigo una flebita Soy enamorado, hay nomás pa' terminar Aquí estoy, como un loco perdido en el alcohol Prendo un cigarro y el humo suelto Te recuerdo, al acordarme de tu olor Y aquí estoy, viendo tus fotos y los momentos Los que pasamos entre tú y yo, en el colchón Las sabanas se enredamos Y aunque no te tengo, te llevo en los pensamientos Y tan solo supieras que por ti estoy muriendo Oh 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 Me pierdo en un vaso recordando el dolor Y las heridas que dejó tu adiós Lo espero, el corazón cuento dolió Ahora estoy bendecido y vuelo más alto Aunque te extraño más que nunca voy En dirección de mis sueños Sin ti mi amor Y aunque no te tengo te llevaré siempre adentro Dentro de este corazón que aún sigue latiendo Música ¡Gracias! Y el cielo tocar Una sesna para pelotear Y en un racer son Pa' las rutas un polvaderón Y un buen caballón Pa' pasear a una dama que traigo yo La banda llegó Y mi compadrito ya se enfiestó Claro que se amerita En mi rostro una sonrisa La racha pasó Claro que se amerita Festejar por esta vida Saludos para el señor Vaya harta hay culiche Y Tijuana pa' dar error Hoy se amerita copeta este Baccae loco pa' bander Puro y un oracho Junto a mi carnal No es de sangre pero de monstruo lealtad Y eso vale que hablaré Cuando toca echarse pa' atrás Y en un robe con mejor doro Para cualquier situación Por ahí andan dos Que me cuidan y me brindan protección Claro que se amerita Y en mi rostro una sonrisa La ama la racha pasó La racha pasó Claro que se amerita Festejar por esta vida Saludos para el señor Baila harta hay culiche Y sonora pa' dar error Y sonora pa' dar error Música 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 Ole pa' los placas Y es nomás para empezar Una guacamole transitando en la ciudad Tombada y cortita Aislada del 602 Carnalito chelano Se raja el chabalón Pura seriedad Y pa' detonar Armas largas trae Cuatro, cinco y más Sin miedo a la acción Se prende en calor Derechito chelano Derechito chelano Dinero es dinero Y ya Los gasto y los gano Y no me pesa pa' pichar Si bastio les gano Y si picho les gano más Y si se preguntan De quien hablo Pues ahí va Raulito mi fam Se puso a tomar Junto a su carnal Y pa' mi viejón Que en el cielo está Protección me da Y no me pesa viejones Mucho menos mañana Pura Junior Dach Sonora, Chihuahua La Angelina que más da Donde el viejo llega Tiene amigos de verdad Una tercia de reinas Que se usa pa' ganar Mi mujer, mi niña Y mi madre, nada de faltar Suerte a la de Sam Bendición de más El cielo me cae También hay traición Y eso no es lo peor Pero que más da Champion o una esclava deportiva El Rolex van Corridos, tumbados Y un convoy pesado atrás Tocan mi corrido Y me dan ganas de tomar Y la tarta muda Que está presta pa' sonar Todo privadón Compas de a montón Y no tecatón Y no tecatón Jalón me mandón Hay de lo mejor Para el levantón Oh, 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 oh Con el plan de marche Que está presta pa' sonar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y es que tus recuerdos me lastiman, ya no puedo. El día está nublado desde que te fuiste, mi horror pregunta por qué ni te despediste, baby. Siento mucho despedirme, tú buscabas, no sé, deme, alguien más robó. Nuestra historia ya es historia y me gustó. Finales felices, yo no estoy de acuerdo. Y es que yo apostaba que lo nuestro sería eterno, baby. Hoy miro las sombras de lo que alimbras. Un cigarro en mano y un jarabe me relajan. Siento mucho despedirme, tú buscabas, no sé, deme, alguien más robó. Nuestra historia ya es historia y me gustó. Y me gustó. Música Música Explícame, yo sé lo que tramas. Música Dime, por qué estás tan callada. Música Música Mírame, con tu falsa mirada. No tienes ni razón de lo que daba por ti, y aunque tú por este amor que yo jamás recibí. Música Si fuera tú, la viera yo, y yo la vi, yo la vi llorar, mientras lloraba. Música Música La vi llorar, mientras lloraba, mientras lloraba. La vi llorar, mientras lloraba, mientras lloraba. Música 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 Y que siga la mata dando viejo, puro Junior H Tengo metas por delante, para eso hay que batallarle Nada es fácil en la vida, tienes que sudarle al día Ya no me preocupo tanto, por cosas simples y tontas Con un cigarrón de mota, me relajo y la mente flota Alegre soy, así siempre seguiré, no me voy a preocupar Y un cigarrito forjaré, siempre yo al mil con mi raza yo andaré Tirando vergazos diario para entonces proceder ¡Suscríbete al canal! Como de costumbre navego en la lombra Ganando billetes, mando mi suerte Sigo en los negocios, tengo buenos socios Allá por Tijuana, mi equipo se jala Ando bien tumbado, los ojos cerrados La nariz colveando, siento viajado Traigo buena clica, me la rolo con los morros Yo controlo los negocios, pues mi padre me enseñó De la perla pa' Tijuana, unas horas si me llaman Jotorreando yo me jalo, chale, no hay fijón No solo lo bueno Disfruto lo malo, los buenos recuerdos Los tragos amargos Morras tengo varias, no quiero a ninguna Buscan el dinero, no es por ser colero Sirvan de lavada, agarrando viada Todos bien contentos Desfruto el momento Traigo buena clica, me la rolo con los morros Yo controlo los negocios, pues mi padre me enseñó De la perla pa' Tijuana, unas horas si me llaman Jotorreando yo me jalo, chale, no hay fijón Jotorreando yo me jalo, chale, no hay fijón Jotorreando yo me jalo, chale, no hay fijón Ochocientos días bastaron pa' Pa' cambiar mi vida De abajo pa' arriba Solo la miré pasar De la sierra y a por Michoacán Sangre de mis padres Lo más importante Primero la familia 714, mi Santana Calles de Califasal Está en la cima y nadie lo puede tumbar Llegan las vacas, mínimo son doscientos Trillo donde quiera, nueve, cito el mercedón Saludos, baby, que por mí también brinco No es por alzarme pero soy la conexión He traído la clave ALI Santana, California Una estrella gigante se ve Es la de me quepo al pecho, me da brillo, represento, estoy al cien Chavalos del año nueve, dos Pa' que no me cuenten tan bien Sé moverme, traigo huevos de toro 714, mi Santana Calles de Califasal Calles de Califasal Está en la cima y nadie lo puede tumbar Llegan las vacas, mínimo son doscientos Trillo donde quiera, nueve, cito el mercedón Voy pa' delante, pa' atrás, nivel más menso Pa' conectarte en caliente hago un llamado Perdón Música 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 Amaneciendo y la verdad no me quiero dormir Voy manejando bien tumbados, corridos al mil Se quedan viendo por el pincho maderón Pues mi carnal se ofreña un gallo bien cabrón Viejo, viera que gusto me siento Que bien salió el movimiento Y ya no quiero bajar, quiero y quiero y quiero más Prendas y otro pa' rolar Viejo, jálese pa' la guarela Saque esa madre blanquita Pa' poderme alivianar, botelletas destapar Pa' volverme a destrampar Música Música Todos cantando bien hondeados la misma canción Las morras se mueven bien rico con el reggaeton Viejo, viera que gusto me siento Que bien salió el movimiento Que bien salió el movimiento Y ya no quiero bajar, quiero y quiero y quiero más Prendas y otro pa' rolar Viejo, jálese pa' la guarela Saque esa madre blanquita Pa' poderme alivianar, botelletas destapar Pa' volverme a destrampar Música 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 Hablan por la espalda pero nunca dicen nada Solo hablan mamadas, solo con manadas Sinten que la tienen pero son puras jaladas Pura mierda hablan, pura tierra arrastran Si quieren calarse aquí traigo unas zapapas No caricaturas, esos tiempos pasan No cualquiera por traer un arma se espantan No cualquiera jala, les tiemblan las patas Si piensan que es un juego En la escuela de cerro En la escuela de cerro Que porjo a este gallo Música Yo quería ser músico pero no tenía nada Ni una guitarra, solo eran las ganas Un cuerno terciado que desde lejos brillaba Solo detonaba el aire en mi cara Me aventé un jale de morro y aquí me quedaba No había nomás nada, calaoba mataba Todo por un taco El hambre no es para reírse No está pa' morirse La cosa está triste Si piensan que es un juego En la escuela de cerro Que porjo a este gallo Música 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 Año 2007 cuando gané la medalla Me hice de los duros Grande y con orgullo Con una pechera Siempre puesta para dudas Las balas son duras Pero no me asustan La escuela de cerro Es la que me pertenece Por ir sin que hacer Recuerdos a ayeres Hoy la vida me ha cambiado Ya no jalo en eso Solo los recuerdos Viven en el tiempo Hoy si piensan Si piensan que es un juego En la escuela de cerro Que porjo a este gallo Chau Música 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 Gracias por ver el video.